Bien, continuamos aquí en el INEA Las Brujas, estuvo hasta hace instantes nada más aquí el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, con quien ya hemos estado y hemos explicado el motivo de su presencia por acá. Seguramente el ingeniero agrónomo José Bonica, el presidente del INEA, ha quedado muy satisfecho con este paso que se da hacia la búsqueda de erradicación de la mosca de la vichera en el Uruguay, ese parásito que genera tantas pérdidas y tantos problemas a los productores, ¿verdad? Y bueno, y vaya si el INEA es una herramienta adecuada para incorporarse, que ya está incorporada en definitiva, a esta tarea tan importante para el país. Gracias por hacerte este momentito para hablar de esto. No, no, primero es un gusto recibirlos en esta casa, así que encantados. Y bueno, sí, en una mañana especial, a ver, se lo decíamos al visitante, a Rafael, le comentábamos que en INEA estamos acostumbrados a trabajar en equipo. Más que acostumbrados, vemos el valor y la necesidad de hacerlo. Y este, cuando hablamos de trabajo en equipo, quiere decir interdisciplinario, ¿no? Esto no es un tema exclusivamente de agrónomos o veterinarios, muchas veces trasciende, la investigación agropecuaria en general, con otras instituciones y con otros países. Y bueno, esto es una parte de eso, de esa estrategia de cómo actuar para solucionar problemas a los productores que aporten a la economía nacional y que aporten a la imagen del país. Porque aquí hay unos efectos multiplicadores, podemos decirlo, llamémoslo así, que si Uruguay presta atención al ambiente, si Uruguay produce alimentos con cierta filosofía y lo reafirma y lo puede probar, esto da más confianza a los consumidores. Entonces, ¿estamos hablando exclusivamente de la mosca de la bichera? Posiblemente no, hay cosas más grandes. En la medida que alguien radicado en Europa, vinculado a otros organismos internacionales, viene y se siente a gusto de cómo se hacen las cosas y cómo interactúa Uruguay, de su institucionalidad, cómo hay un diálogo entre distintos sectores de la sociedad buscándolos avanzar de la mejor manera, pero no reprochándonos y castigándonos, sino al revés, construyendo juntos. Eso de alguna manera se transmite y los consumidores finales van a tener más chance de valorar a nuestros productos nacionales. Entonces, en esto hay mucho más allá de que controlar exclusivamente la mosca. Pero hablemos de la pregunta tuya, no por eso queremos eludirla. Es importante, la investigación tiene que estar presente y seamos claros, pueden haber más de una tecnología. Esta es una de ellas, que es la más de impacto más rápido. Y sin duda tenemos que trabajarla. Es una tecnología probada, utilizada, de impacto no zonal, sino continental. Me refiero a Norteamérica y a Centroamérica, que está teniendo algunos inconvenientes, que hay que solucionarlos. Como todas las cosas, es muy dinámica. Una solución no es perfecta para siempre, sino que hay que estar ajustándola. Y bueno, INEA está trabajando en este tema y apoyando. Hay algunos temas específicos que hay que analizar, INEA lo está haciendo, pero sobre todo hay que dar opciones a, perdón, que nuevas opciones se analicen y se consideren. La visita de hoy es para tener otra fuente de producción de moscas, distintas a la que originalmente se había planteado en Uruguay. Sí, ese es un tema que no lo tiene que dar INEA, pero INEA sí tiene que dar trabajo para validar tecnologías y para que la gente se sienta confianza y que sea un lugar donde, de un organismo internacional, vienen a ver las fortalezas que tiene Uruguay. No una institución, Uruguay. Porque hoy estaban presentes varias instituciones, había productores comprometidos con el tema en distintos ámbitos, algunos directivos de Aru, algunos, perdón, directivos, sí, dije bien, pero de gremiales agropecuarias, otros representando a esas gremiales agropecuarias en la Junta de INEA, en la comisión que está trabajando en este tema. Entonces se muestran varias cosas, no exclusivamente lo científico, no exclusivamente un plan de negocios, hay varias cosas que hay que alentarlas a la vez. Y dentro de ello está que no solo hablen con responsabilidades políticas, pero también que actúen con los investigadores y con el personal de apoyo, para que se vea que estamos todos en el mismo barco. Realmente ese es el valor, estar en el mismo barco. No sé si en el mano a mano con el visitante se los dijo, pero en la entrevista que le realizamos, estimó que en alrededor de un año podría estar la planta de producción de moscas estériles en el Uruguay. Y eso sería un paso fundamental, el hecho de no depender, como ahora, por ejemplo, de la producción de la única planta que lo hace en el mundo y que en definitiva hace poner un traspié a las acciones y a los planes que tenía Uruguay en torno a este tema. Es así, esto sí trasciende a las decisiones, va más allá del nivel INEA. Entonces respetemos quienes tienen, con quienes tienen, hay que avanzar y coordinar este tipo de cosas, pero sí nos sentimos conformes, contentos en que hemos puesto nuestro granito de arena en dar la mejor imagen de nuestro país, para que realmente aquellos que consideran hace falta tener otra planta productora de moscas estériles, sí, donde, bueno, si Uruguay es una posibilidad, si la región es una posibilidad, después se laudará, pero nosotros tenemos que colaborar en este sentido. Son oportunidades, oportunidades, reitero, del trabajo en sí, de una inversión extranjera que se haría, eso es importante, pero todos los demás efectos, no quiero repetirlos, pero esos efectos multiplicadores de que Uruguay está y se compromete, y si podemos atender a la región, porque la mosca no conoce de las fronteras, no, no, hay mucho para ganar acá. Bueno, sobre este tema, ponemos aquí un paréntesis, lo vamos a seguir hablando seguramente, vamos a ir a una pausa e inmediatamente después volvemos porque queremos saber cómo pasa raya de este 2023 el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Ya volvemos.